Bueno, Capitán, me imagino la satisfacción de ver restaurado y hoy expuesto aquí para que tanta gente pueda ver al Tordillo, ¿no? Y sí, es como juntarme con un hermano, o sea, hay un holazo especial entre los dos. Quizás los dos nos debemos la vida, o sea, él tuvo la valentía de seguir funcionando hasta que me dejó en tierra. Claro. Llegó con lo justo, ¿no? Cuando llegó a la pista, ¿el motor dejó de funcionar? Sí, no, ya venía con problemas, venía con problemas, o sea, venía con potencia baja para que aguante más, pero ya prácticamente no volaba, en el último tramo no volaba y cuando aterricé ya no daba más, el motor no daba más. Bueno, me imagino lo que es este símbolo para usted y lo que es la estrella en realidad de todo lo que está sucediendo este fin de semana aquí, este avión que tanta satisfacción y que es un poco el símbolo de lo que fue el poderío de la Fuerza Aérea en la guerra, ¿no? Y sí, fue una cosa muy importante. Demostró la valentía del argentino, la capacidad de la Fuerza Aérea Argentina, el amor a la patria, a todos los pilotos y podría, con un poquito de suerte, haber tenido otros resultados. Vemos allí que está inscripto en el avión los nombres de aquellos caídos, ¿no? Que están, en cierta forma se los está honrando también con esta restauración y con que figuran allí sus nombres. Sí, en el sistema de arma 4B hubo 10 derribos, con suerte uno se recuperó, que fue Mariano Velasco, el resto desgraciadamente no. Por eso son 9 los caídos del grupo A4B. Bueno, usted decía que usted, con mucha suerte, también puede estar hoy contándonos lo que está contando, ¿no? ¿Qué, por ahí la gente puede estar pensando, qué es lo que se siente saber que estás pendiente de un hilo o que estás al borde de la muerte en lo que estás haciendo, obviamente por la patria, pero el hecho de saber que en cualquier segundo puede llegar uno a dejar de existir, ¿no? Bueno, es una condición mental. Cuando uno está preparado para defender a la patria, la misión que más cuesta es la primera, porque es la desconocida, es la primera vez que uno va a enfrentar una guerra, entonces es la más difícil. Después de la primera misión cambia, porque uno va hasta, digamos, no digamos vengar, que queda mal la palabra, los compañeros caídos. Bueno, así que eso es todo. Bueno, muchas misiones tuvieron y cumplieron con este avión, ¿no? Y sí, fueron una cantidad de misiones más grandes, tal y así que es el sistema de armas que más daño le hizo a la flota inglesa. Bueno, ustedes cada vez que disparaban, que dejaban caer una bomba, ¿qué es lo que sentían cuando veían que el resultado se daba de lo que ustedes habían ejecutado? Bueno, una gran alegría, pero la preocupación más grande era no tener bajas propias. O sea, la preocupación era que vuelvan todos, era lo más importante. Bueno, realmente los felicitamos y creo que para nosotros es un orgullo haberlo tenido aquí y para toda la familia de Fuerza Aérea también y estar aquí al lado de este avión es todo un símbolo, así que le damos las felicitaciones y bueno, y también queremos en cierta forma hacer reconocimiento de toda la sociedad hacia todos los héroes de Malvinas, ¿no? Sí, tenemos muchos héroes muertos y en el caso especial mío, juntarme con el avión con el Tordillo o el Fantasma, como lo bautizaron los ingleses, es una gran alegría después de 32 años poderme juntar nuevamente con esta noble máquina. ¿Qué opina del trabajo que se hizo aquí en el área material para dejarlo en las condiciones que se los ha dejado? Y eso demuestra la capacidad de nuestro mecánico, de todo el grupo técnico y lo que es el área material del Río Cuarto. ¿Era lo que siempre ustedes confiaban cuando subían en el avión y salían a volar en el trabajo que habían hecho también los mecánicos sobre esta máquina para que funcione a la perfección? Por supuesto, nada hubiéramos podido hacer los pilotos si no hubiera sido por el esfuerzo de todo. Los mecánicos fueron extraordinarios y los pilotos cuando nos sentábamos en el avión teníamos la confianza ciega de que ese avión estaba bien mantenido. Le agradecemos muchísimo, felicitaciones y espero que usted esté disfrutando de todo esto y que la gente pueda tomar conocimiento también de lo que fue esta máquina para la República Argentina y para la defensa de nuestra patria, ¿no? Sí, la fuerza aérea es muy grande. Algún día creo que vamos a recuperar la capacidad operativa, que se nos merece el pueblo argentino tener una fuerza aérea, mejor dicho una fuerza armada acorde a un país grande. No hay ningún país que pueda ser grande sin una fuerza armada grande. Muy bien, muchas gracias.